Entonces, lo llevé a probar yogurte helado. Y tanto le gustó que dijo, debo llevárselo a mi pueblo. Ah, no sé qué pasó. Ayer todo estaba excelente. Gracias, Marisa, por tu gran apoyo. Ok, entiendo, necesito un nuevo atuendo. ¿Qué quieres? Las odio a iguales sus pésimos consejos extravagantes. Oye, sé que estoy mal. Sí, yo llevé todo demasiado lejos. E hice un desastre espantoso. Y lo lamento mucho. Pero ahora me sobrepasa mi horrible megalomanía. Tiene que haber una forma de deshacer mis órdenes, sí. Que el mundo sea como era.